Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Fácil y Rápido con Gabi. Hoy les traigo 6 sabores de galletas y 11 diferentes estilos de decorar. Miren, tenemos las galletas de vainilla, las galletas de chocolate, las de coco, las bolitas de nuez, besitos de nuez como la conozcan, las de chocolate con granillo de gancito y las de naranja. Estas son las de limón y vamos a empezar. Para las galletas de chocolate ya les había comentado en videos anteriores que se decoran antes de meter al horno para que el huevo sirva de pegamento de le mané. Con un pincel de repostería vamos a ponerle el huevo y luego ya le ponemos el le mané. Miren, aquí tenemos las galletas de vainilla, las vamos a decorar con mermelada de fresa y mermelada de piña antes de meter al horno. Estas mermeladas son horneables yo ya las subí a mi canal, ahí las pueden encontrar. Ahora vamos a decorar las de piña con mermelada de piña. Muy bien, ahora vamos a rellenar, a barnizarlas de coco, las de sabor a coco. Las vamos a barnizar con huevo para que pegue el decorado. El único propósito de barnizar nuestras galletas es para que pegue lo que le vamos a poner encima antes de meter al horno. Yo a estas galletas de coco pues les voy a poner coco. Ok, ahora a estas galletas de chocolate les voy a poner granillo de gancito. Este granillo lo pueden encontrar en materias primas. Con el pincel de repostería le vamos a poner huevo. Antes de meter al horno, recuerden. Ok, miren, en una bolsita normal voy a poner chocolate y lo voy a poner a baño María a derretir. Estas son las galletas de naranja. Las voy a rayar con chocolate y les voy a poner unas perlitas de navidad. Ya ven que ya se están acercando las fiestas de navidad. Y ya aquí van a tener muchas ideas para decorar. Son 11 ideas muy ricas para decorar. Le ponemos chocolate rayado blanco. Hay que manejar rápido el chocolate porque si no se empieza a hacer duro y ya no se puede trabajar. Hay que llevarlo otra vez a baño María a que se haga otra vez líquido. Le ponemos las perlitas de navidad. Y así lucen muy lindas. Ok, seguimos con las galletas de naranja y ahora las vamos a rayar con chocolate oscuro. Recuerden manejar rápido el chocolate. Le ponemos las perlitas de navidad y quedan muy bonitas. Miren, ya tenemos aquí las galletas de coco listas. Les voy a poner un rayado de chocolate oscuro también para que se vean más bonitas. Rápido porque se hace duro. Ok, no tiene que ser un rayado perfecto. Aunque esté rayado bonito de chocolate, está bien. Ok, ahora tenemos las de limón. Las voy a espolvorear con azúcar glas del lado de la florecita. Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a poner en la parte de abajo un puntito de mermelada de fresa y le voy a poner su tapiz. ¿Verdad que se ven muy bonitas? Ok, ustedes le pueden poner la mermelada de su preferencia. A mí, pues se me hace bonita con la mermelada de fresa. Igual, es horneable, pero no importa. Estas son las galletas de granillo de gancito. Le voy a rayar un poco de chocolate blanco. Después de que salieron del horno, obviamente, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos ya la presentación de todas nuestras galletas decoradas. Existen más formas, más variedad de decorar, pero así las decoro yo. Espero, amigos, que les sirva este video. Si les gusta, por favor, denle like al video, suscríbanse, comenten y compartan con sus amigos. Espero disfruten estas deliciosas galletas. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias.